Oración del Día Gloriosísimo y Omnipotente Salvador, ruego que nos concedas hoy lo que para nuestro bien y el bien de nuestros seres queridos, en oración hemos suplicado, si conviene para la salvación de nuestras almas. Multiplica tu poder y tu sabiduría, para que la humanidad entera te conozca y participe de las inmensas bondades que sobre cada uno de nosotros tienes, sin esperar nada a cambio. Haznos dignos de tus favores, enséñanos tus caminos, acompaña nuestros pasos e ilumina nuestro peregrinar. Cuando la oscuridad de este mundo inmerso en el pecado nos cobije, nos quite la gracia y quiera enemistarnos con el amor verdadero del Padre. Concédeme Padre Celestial la sabiduría y el discernimiento para reconocerte e identificarte en el rostro de mi hermano que sufre, de mi hermano que no te conoce, ignora que tú eres su Padre y proveedor de todo bien, proveedor de la libertad y proveedor de la gracia y de la esperanza en lo eterno. Bendito sea en este día, del cual como el tiempo, somos dueños con la posibilidad de soñar, amar, perdonar y buscar crecer en el amor y en la fidelidad a nuestros semejantes y a nuestro Creador y Eterno Salvador. Ayúdame Señor en este día a ser favorable a quienes hoy necesitan de mí, a ser bondadoso con quienes hoy obran con maldad y a interceder ante ti por quienes no te conocen, no te aman y no desean conocerte. Recuérdame Señor, expresarte mi sentimiento de gratitud al final de este día, por cada bendición que me has dado, por cada gracia que he recibido y por cada bien que tú hayas puesto a mi disposición, que yo haya gozo y serenidad cuando recito las palabras de esta oración y que el único Dios que yo conozca, acepte y adore, seas tú Señor. Querido Dios, excelso Creador, te bendigo por un día más, por una oportunidad más y porque aunque no somos meritorios ante ti, tu amor y tu bondad nos hace serlo. Enséñanos hoy a vivir la generosidad, la gratitud y la serenidad que ante nuestros hermanos que padecen y sufren, nos corresponde ofrecerles nuestra asistencia y nuestra ayuda, porque tú así lo has querido. Gracias por tal inmensa grandeza ante nosotros, tus criaturas, cuando de nuestra parte nada esperas, pues todo lo entregas porque nos amas y buscas una respuesta en cada uno de tus hijos. Gloria y honra para ti siempre Señor. Amén.